Este día culminamos un proyecto que ha sido sostenido por tres pilares, la Universidad de Arno Barrios, padres de familia y estudiantes. Este proyecto inició en el año 2015 con la iniciativa de recopilar datos sobre jóvenes sobresalientes de sus centros escolares y colegios privados de la zona oriental. Tuvimos una convocatoria de 80 personas de las cuales fueron seleccionadas a través de sus calificaciones. En el primer año los jóvenes tuvieron la oportunidad de cursar razonamiento lógico-matemático que les serviría como base para que en el segundo año estudiaran sobre principios de electrónica, circuitos digitales y en el tercero culminaran con el desarrollo de algunas áreas de la tecnología. Estos jóvenes continúan en el año 2018 con formación transversal complementaria para esperarlos en un futuro bien cercano en la universidad. Muchas veces en nuestra sociedad no se enfocan en la juventud, entonces el hecho de que la universidad se plantea realizar este tipo de proyectos me parece una muy buena idea porque muchas personas no tienen alcanza de las manos y que la universidad no haya proporcionado la oportunidad de realizar estas actividades es muy gratificante. El pensamiento de ustedes además de ser crítico, de ser un pensamiento racional, ahora es más lógico. Aprendieron las raíces del pensamiento y el razonamiento lógico porque eso me lleva a la programación de computadoras como el arduino o al manejo del software o hardware que existe ahora. en este taller de robótica en esta escuela han aprendido muchas competencias pero también valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!